Hola, mi nombre es Daniela Muñoz Jiménez, soy mujer trans, soy médica y filósofa. Estudié medicina en la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de Lasalle y también en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Lasalle estudié filosofía. Después hice mi posgrado ahí mismo en la Facultad de Humanidades. Entonces, el posgrado fue de filosofía social, que me ha ayudado a estudiar, o me ha enfocado gracias a eso, a estudiar, por el lado de la filosofía, a estudiar filosofía de género. Y además de la filosofía de género, también filosofía política, y la estoy enfocando a estudiar todos los tipos de antidominismos, o el antidominismo como tal, que se parte en varios. Uno muy importante es el feminismo, el antiespecismo, el antirracismo, etc., etc., anticlasismos también, anticolonialismo. Todos estos tipos de antidominismos que son fundamentales a estudiar y retomar y repensar hoy día. Eso por la parte filosófica y social. Y por la parte también filosófica, pero médica, me encargo a estudiar y a investigar sobre neurociencias avanzadas, o neurofilosofía, específicamente en el área del libre albedrío y de la abolición, que aquí lo llamamos, en el Centro de Investigación Frontera y Filosofía, donde estoy trabajando, lo llamamos bolidrio, porque no puede existir libre albedrío y abolición separados, es una misma cosa. Bueno, estudiamos bolidrio y estudiamos también el tema de la conciencia, cómo es que cien mil millones de neuronas, cada una viva, quién sabe que sea lo vivo, pero cada una viva, piensan que son un ente ahí, existente, individuado. Y pues bueno, algo que me gustaría comentar muy puntualmente, muy brevemente, muy sucinta y lacónicamente, es justamente el tema de la patologización que ha habido desde los albores de nuestros conceptos como lo trans. Toda la patologización que se nos ha acuñado, todos los términos patológicos, y desde un principio que se nos pensaba, se nos leía, como entes con entidades no zoológicas. Debo mencionar muy puntualmente lo siguiente. Hoy día todavía es peyorativo y nos mancillan con los términos que hay médicos, estoy en completo desacuerdo con los términos que hay, por ejemplo el de disforia. No es disforia. ¿Por qué no es disforia? Porque disforia, si nos vamos a las raíces etimológicas, es dis, difícil, foros o foré, llevar. Un difícil llevar. Y más bien creemos en el Centro de Investigación Frontera, que es donde trabajo, donde soy la directora, cifro, se abrevia. Justamente creemos que es euforia. ¿Por qué? Porque no tenemos un difícil llevar, tenemos un bien llevar o una fuerza para llevar. Justamente eso es euforia de género. Y estamos apuntando a cambiar todo eso. Porque no tenemos disforia, no es difícil. Justamente la disforia es la patología social. Sí, la sociedad sí tiene una patología como tal, porque la sociedad sí tiene un difícil llevar para con nuestras existencias, para con nuestras realidades y nuestras narrativas. Para nosotros no. Para nosotros es una fuerza para soportar o fuerza para llevar. Es una euforia de género. Y justamente estamos investigando y estamos tratando de hacer grande estadística y también trabajo de campo para lograr cambiar estos términos de disforia a euforia de género. Por un lado. Por otro lado, entendamos que la patología, las entidades nosológicas se conforman de dos cosas, de patologías sociales o patologías individuales. Y como tal, la euforia de género jamás podría ser una patología. Porque como tal, Persen no provoca ningún bemol o ninguna vicisitud o ningún problema al organismo y a la persona. Quienes crean los problemas son las agrupaciones, las sociedades y las culturas que tratan de domeñarnos, de menoscabarnos, de mancillarnos, de ser peyorativos o peyorativas o peyoratives con nosotros. La patología de disforia es social. La sociedad sí tiene una disforia de género. Nosotros tenemos euforia de género. Y justamente estamos apuntando a cambiar todo ese baremo, esas guías médicas para cambiar la forma en la que se diagnostica, por un lado. Por otro lado, entendamos que no todo lo que significa diagnóstico y tratamiento es igual a la patología o facsimile a la patología. Tengamos en cuenta que el diagnóstico al que más apuntamos, todos les mediques, es al diagnóstico de sano o saludable. Sí. Sano o saludable es un diagnóstico. Entonces, no todo lo que sea diagnóstico es patología, ni patologizable, ni tratamiento, porque también hay tratamientos para mantener la salud, lo sano. Por lo tanto, euforia de género no es, ni debe ser, ni será, brevemente, una patología, ni una enfermedad, ni una condición. Simplemente es una situación. Por un lado. Por otro lado, hay muchísimo que hablar sobre esta temática de la patologización de nuestros cuerpos, de nuestras cuerpas, cuerpes. Pero creo que se acabó el tiempo, el video debe ser corto. Este es un video para Catedra Libre de Estudios Trans de la Universidad de Buenos Aires. Estoy encantada de estar con ustedes en este pequeño video. Y bueno, hasta la próxima.